Subiré a esa montaña y caminaré hacia ella Y en la cima pediré un deseo para ti Como dice hoy, ya está aquí Si se viene presente aquí se tendrá enchaña Pero subiré a esa montaña y caminaré hacia ella Pero en la cima pediré un deseo para ti Vamos, viene, viene, falla otra vez que empezó Escucha ya como dice tu corazón Dice vamos, viene, viene, falla otra vez que empezó Es insemina que dice uy, pero juntos ayudamos A que el mundo se resuelva Pero el amor que nos rodea Nos dará hoy felicidad para ti Viene, viene, falla otra vez que empezó Es insemina para que se escuche hoy Dice vamos, viene, viene, falla otra vez que empezó Y dice así uy, y si tus padres te esperan desde el cielo Juntos con ellos que se han ido una vez Solo nos queda amarnos y respetarnos Para estar todos juntos otra vez Y dice así uy, maizén No tengas miedo Esta otra canción para que no te importe el dinero Ni todo lo material hoy deja de lado Pues esto es reggae music que ya ha conectado Con la hierba inspiración Para nuestros hermanos Para aquellos que entregaron su vida por nuestros pecados Y dice gracias ya por todo lo que nos ha dado Esta canción de bendición a que ha llegado Viene, viene, vaya otra vez Y dice no, no, no Y dice ya Para que se escuche Diciendas Que estás diciendo Lo sé Pues es insemina Sabes Sonando en este lugar Para que ponga bien Y aquí estás orando En la radio estoy escuchando Para que se entienda ya Si se mira improvisando y diciendo Y aquí en Chaña yo te estoy insistiendo Todas las cosas buenas que hoy estamos compartiendo Que sigas ya las vibras positivas ya Sojando con mucha energía ya en tu conciencia Para que te escuche, quiero que te escuche Ya presente, una vez más ya presente Cuando no ando Pero subiré a esa montaña Y caminaré hacia ella Pero en la cima pediré Un deseo para ti ¿Subirá la montaña? Muchas gracias Primer recorte de este Luz Besa